Oye, oye, soy alemanista Fernanda, ¿cuándo que te va a decidir? Me caí de una nube que andaba como a veinte mil metros de altura Por poquito yo pierdo la vida y esa fue mi peor aventura Por la suerte que hay entre los brazos de una linda y hermosa criatura Me tapó con su lindo vestido y corriendo a esconder me llevó Me colmó todo el cuerpo de besos y abrazada conmigo lloró Preguntaba que yo le dijera que persona de allá me aventó No le pude decir nada, nada, solamente pensé en la maldad De subirme a la nube más alta y tirarme a matar de verdad Y olvidar a esa ingrata perjura que en mi cara me supo engañar Oye, oye, alemanista Fernanda, ¿cuándo que te va a decidir? Ahí te va Fernanda, por abusiva, ahí te va la canción Me tapó con su lindo vestido y corriendo a esconder me llevó Me colmó todo el cuerpo de besos y abrazada conmigo lloró Preguntaba que yo le dijera que persona de allá me aventó No le pude decir nada, nada, solamente pensé en la maldad De subirme a la nube más alta y tirarme a matar de verdad Y olvidar a esa ingrata perjura que en mi cara me supo engañar Más bueno que hace